Música El jueves 14 de julio nuestra universidad fue sede de la segunda jornada de Interredes de la que participaron miembros de organizaciones, instituciones y organismos pertenecientes a la red Interredes de Florencio Varela. Durante el encuentro se realizaron mesas de trabajo para abordar las distintas problemáticas del territorio. Este es el segundo encuentro de este año, pero anualmente se hacen varios encuentros donde se articula, nos ponemos en contacto todas las redes para fortalecernos. Nosotros como integrantes de la red GFLOVA, que depende del Centro de Política y Territorio de la UNAJ, hemos convocado y hemos propuesto la UNAJ como lugar de encuentro en esta oportunidad y bueno, lo que nos interesa es difundir todas las actividades que cada red está haciendo, generar proyectos nuevos, fortalecernos mucho, sobre todo ahora con esta realidad que nos convoca y se arman espacios. Los espacios que están trabajando en este momento son los de economía social, donde se trata de fortalecer a las cooperativas y darle impulso desde ideas, desde la gestión y el espacio de género, donde se trabaja todo lo que es violencia de género de la mujer, sobre todo, y bueno, y todas las problemáticas de género en general y la promoción de los derechos del niño, niña y adolescentes. Ese es el otro espacio. Bueno, yo contarles un poco más de la red de Villa Uxon, está integrada tanto por instituciones públicas como las escuelas, el Centro de Salud, que en realidad ahí comenzó entre las escuelas y el Centro de Salud, fueron los que dieron el puntapié inicial para formar la red y después se fueron sumando comedores, capillas, sociedad de fomento, vecinos. Y es un espacio colectivo muy horizontal, digamos, tenemos reuniones cada 15 días. Destacar cómo en este espacio de año ya que nos venimos encontrando, cómo vemos cómo la gente ha crecido también, ¿no? Crecieron las organizaciones porque a través de la red por ahí fuimos gestionando algunos recursos, algunos proyectos para mejoramiento, sobre todo, de los comedores. Pero también vemos cómo creció la gente, ¿no? Cómo se ha ido capacitando, cómo es protagonista, cómo lleva adelante sus organizaciones. Y siempre pensando en mejorar la calidad de vida de los vecinos de Villa Uxon. Esta articulación que se da entre los actores territoriales, entre las instituciones, entre las organizaciones sociales, y lo que intentamos aportar, digamos, de alguna manera un poco de institucionalizar este trabajo en red, este trabajo de articulación, desde una mirada horizontal, participativa. La UNAJ también está participando de estos espacios de redes también desde hace varios años, llevando propuestas de cine comunitario, pronto lo que hemos trabajado nosotros específicamente en Villa Uxon con la UNAJ, la producción de audiovisuales desde la comunidad, ¿no? Con mucho éxito, la verdad, estamos muy agradecidos. Bueno, la UNAJ son uno más, es otra institución más, son compañeros en el trabajo territorial.